Buenas noches, gracias por estar este miércoles, este miércoles el ombliguito de la semana aquí en las Islas Marías, estamos en vivo y a todo color, aquí con las hijas del agua y ama de banda Chávez. Esta noche tendremos una noche de lujo porque nos visitan en el estudio Los Razos de Reinaldo, así que ya está mi gente hermosa, véngase porque Los Razos estarán cantando todos sus éxitos solamente aquí en este restaurante. También nos acompaña el Torito de Michoacán, símbolo de Tierra Caliente y el Grupo Afirmativo, así que no te puedes perder esta excelente noche que Banda Chávez te ofrece y las Islas Marías. También nos queremos invitar que se venga para que visite también nuestra página de Facebook diagonal Banda Chávez y gracias por sus comentarios y agréguenos como amigos. También el Torito de Michoacán estará rifando un sombrero de 10.000X, ¿se escuchó bien? Un sombrero de 10.000X solamente en este restaurante esta noche aquí con nosotros, así que véngase a disfrutar porque se la va a pasar de maravilla. Bueno mi gente hermosa, y comenzamos este bonito programa y qué mejor que con nuestro primer invitado de lujo de esta noche, él es el Torito de Michoacán. Un fuerte aplauso para recibirlo. Vamos con él. ¡Gracias! 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 En el primer momento en que seguí, me robaste la mirada, y con los ojos me seguí. Para ver como se agrada, y el adorado que de su hermosura en tu mirada, nació el amor tan bonito, en el cielo nuestras almas. Y aunque a los detenemos, el amor no se manda. Amor de cuatro paredes, una de piel es el saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por mí me estoy muriendo. Y aunque pase, aunque pase, será que aunque esté silencio.